Un estudiante de secundaria vive su vida normalmente, solo preocupado por jugar al hockey y el amor que su compañera de clase siente por él. Sin embargo un día, su hermano mayor, quien luce exactamente igual a él pero que es 9 años mayor, le pide que ocupe su lugar en su nuevo trabajo, y desaparece misteriosamente. En ese lugar trabaja la hermana mayor de su admiradora en la escuela. Y ahora, este muchacho deberá lidiar con una doble vida y dos hermanas que quieren su atención. Estas son las 10 curiosidades de King of High School Life Conduct. Número 1. Este es el regreso de Lee Hanna a los dramas después de 5 años. Su último trabajo para la televisión había sido Triple en el 2009, y luego la actriz comenzó a dedicarse enteramente al cine. Número 2. Sobre interpretar a una estudiante de 17 años y un ejecutivo de 28, Sevin Gook declaró, Es un honor protagonizar un drama tan divertido, pero es difícil interpretar dos papeles. Así que la guionista sigue disculpándose por eso. Pero me siento orgulloso y bien después de rodar. Número 3. Sevin Gook compareó a su anterior personaje en el drama Respawn 1997, que le otorgó gran popularidad con este nuevo trabajo, y dijo, Yung-Yen de Respawn 1997, era un personaje brusco y tenía su corazón puesto en una sola mujer. Actuaba frío hacia la gente a su alrededor, pero era estudioso y casi un personaje irreal. Pero a mí enseña que en este nuevo drama está lejos de ser inteligente. No hay una sola escena en la que estudie. Si hay un rasgo común entre los dos, quizás sea el uniforme. Creo que el público se dará cuenta de las diferencias. Número 4. Para competir con este nuevo drama, la cadena KBS puso en la misma franja horaria el drama Trot Lovers, protagonizado por la ex compañera de Sein Gook en el drama Respawn 1997, Janun Ji. Sobre esto, Sein Gook declaró, No sabía qué dramas emitirían en la misma hora, pero después de escuchar que ella fue la escogida como protagonista, la felicité y le di ánimos. Ambos nos animamos el uno al otro. Número 5. Aunque no especificó las razones para no aparecer en TV durante 5 años, Lee Hanna le declaró a la prensa de sus últimos trabajos. No podía marcar la diferencia entre el personaje que mis fans esperaban de mí y mi propia personalidad. Eso era muy estresante. Ahora estoy feliz con el staff y el resto de los actores. Esta etapa ha sido un tiempo de soledad y pude sobreponerme a él componiendo música. Gracias a la felicidad de componer, pude volver a la actuación y mostrar la clase de imagen que el público quería de mí. Ahora estoy muy feliz de aparecer ante los fans. Número 6. Sobre usar nuevamente uniforme escolar, Sein Gook dijo, Mis ambas me dijeron que no me arrepintiera de tomar papeles adecuados a mi edad. Creo que es una gran bendición tomar papeles que solo puedes hacer a cierta edad. Me gustaría llevar uniformes tanto como pueda. Pensaba que podría ser la última vez mientras rodaba. Número 7. Hablando de su coprotagonista, Lee Hanna comentó la impresión que le dejó recordando, Cuando me encontré con el director por primera vez en la sala de edición, de repente dijo, Hecho de menos a Sein Gook. No lo había visto durante dos días mientras estaba en Japón. Ahora lo entiendo. Sein Gook es un hombre atractivo y masculino. Número 8. Lee Soo Hyuk se encontró muy satisfecho con su personaje en este drama y alegremente declaró, Estoy feliz de interpretar a un nuevo personaje que no sea un fantasma o un asesino de nuevo. Mostraré lados más naturales de mí y estoy nervioso por hacerlo. Mi personaje es parecido a mí en algunos aspectos. Me pregunto si mi imagen cambiará aunque sea un poco con este personaje. En realidad, mi personalidad real no es como se ha visto. Es más cercana a la de un chico joven. Con este personaje estaba más cómodo y lo disfruté porque podía pensar más y actuar. Pero aún no estoy al nivel de crear mi propio personaje. Número 9. Lee Soo Hyuk también habló de sus amigos, que al igual que él, son modelos convertidos en actores. Él comentó, Mucha gente nos dice, Ahora son rivales, y me pregunta si siento competitividad. Pero para nosotros en realidad es divertido. Hablamos de las ofertas de casting y nos ayudamos los unos a los otros en la actuación. Cada uno de nosotros somos diferentes. Así que el orden en el que recibimos el guión es diferente también. A veces, guiones que fueron para King Goobin llegan hasta mí y viceversa. Ese tipo de cosas son divertidas. Nosotros solo estamos felices de recibir atención. Hay mucho que aprender de King Goobin y San Jun y todos lo estamos haciendo bien. Nos ayudamos. Tenemos una buena relación. Número 10. Sangook comentó la cantidad de problemas por los que pasó al interpretar a un jugador de hockey declarando. Pensaba que nadar era difícil mientras rodaba No Breathing, pero jugar al hockey fue mucho peor. Tenía que mostrar la postura correcta y colocarme bien. Era la primera vez que llevaba patines y me dolían los pies. No pude entrenar mucho, pero me siento aliviado de dar la imagen correcta. Honestamente, siento mucha presión, hasta el punto en el que me pregunté si era la persona correcta para un drama tan esperado. La responsabilidad es pesada, así que estoy trabajando aún más duro. ¿Aún así es divertido? Creo que estoy mejorando porque me estoy divirtiendo. Es genial que los actores estén pensando incluso en crear un grupo de hockey cuando el drama se termine. Siento que estamos haciendo algo juntos y me gusta eso. Y estas fueron las 10 curiosidades de King of High School Life Conduct. Pero si les gustó, no se olviden de dejarnos su like y compartir el video. Déjenos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! Si comparten muchos de los videos, extiendo la maratón hasta dinero. Sí, primero lo prometo y después veo cómo me hago cargo de esto.